En la plática nos dicen, nos preguntan, ¿qué es lo que aprendieron? Tenían sus manos, que eso es lo primero, los ojos, los brazos, de camas y de mar Dando los riesgos y actos inseguros, que muchos no habían trabajado así En su vida, sí, en su vida Y con seguridad, se trabaja mejor 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 Y ya los vamos ya para manos Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba E-A, E-A ¿Cómo dice? ¿Qué nos viene con toda la actitud del día de hoy? ¿Ok? ¡Y el fuerte, un grito! En la plática nos dicen, nos preguntan, ¿qué es lo que aprendieron? Les piden sus manos, que eso es lo primero